Y desgraciadamente hemos llegado al video que la verdad no me gusta, no me gusta hacer, porque es como recorrer las cosas que no me gustan, las cosas que detesté y las razones de por qué odio esas historias. Así que empecemos con el peores lecturas del 2022. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kander, voy mitzbooks, espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las peores lecturas del año, ya saben que yo la verdad ya no soy de expresar odio ni tampoco a referirme mal a un escritor, sino también siempre trato de dar opiniones objetivas. Así que si algún libro que aparece aquí te gustó o te llegó a gustar, por favor ponme en los comentarios por qué tus razones y tampoco se ataquen, esto es un debate. Cada quien tiene sus opiniones, cada quien le gusta lo que le gusta, entonces solamente disfruten este video y pues vamos a ver qué pasa, cuáles son los libros que no me gustaron. El primero que voy a mencionar es un libro que de verdad me dolió bastante, me dolió bastante poner esta categoría porque sí fue uno que dije, esperaba más de ti, Eres uno de los grandes escritoras de la ciencia ficción y me entregaste nada, literal fue algo que no me satisfació, algo que de verdad pierde mucho el libro de historia, que se pone a describir muchas cosas que en serio luego a veces no conectan o no hay una conexión tampoco con personajes y sientes también que puede ser una novela que funciona por sí sola, pero cuando te enteras de por qué le agregó este escritor a su saga es como de, ah ok, entonces qué onda contigo, por qué, o sea, sabes, entonces no, no funcionó. Y me refiero a La Esfera Luminosa de Sishin Liu, voy a poner aquí literal los libros, prefiero ponerles en la imagen de por acá los libros porque la neta, pues no vale la pena sacar los libros, la verdad. No los saco, no los saqué, no los puse acá, pero sí, les voy a poner la imagen de cuáles no me gustan. La Esfera Luminosa es un libro que en serio, si tú quieres empezar por ese con Sishin Liu, no te lo recomiendo. Tal vez si es la primera vez que lo lees te guste, pero luego cuando te atrevas a leer otras historias de él, tal vez vas a decir, uy, como que no tiene la calidad que él siempre tiene, entonces, ah, chécatelo, si te gusta o te gustó a ti, puedes decírmelo, no hay problema, y yo voy a contestarte de la mejor manera también porque, pues eso es lo bello, saber opiniones diferentes de ustedes. Así que ese es mi primer, bueno, vamos a llamar último puesto de peores lecturas. Continúo con un libro que, como podemos decirlo, me decepcionó bastante. Está bueno, tiene la calidad de este hombre, pero no funciona, porque ya es un cliché, tiene un cliché bastante muy malo, tiene un plot twist que se nota a kilómetros, que ya te lo olías y que literal es como de, ay, no, por qué, por qué, por qué, ¿sabes? No, o sea, no tiene sentido a veces ese plot twist y no da sorpresa. Y me refiero a Quemada por el Sol de Errol Stein, no me malinterpreten, es un buen libro, está bueno, si tú literal te acercas a Errol Stein con ese libro, puedes literal disfrutarlo sin problemas e incluso te va a sorprender su plot twist. Pero cuando tú ya te has leído varios libros de la calle del terror, es como que agarrases Scream 1, pongas Scream 2 y dices, ok, ya más o menos sabemos la tesis, pero luego llega Scream 3 y ya estás casi, casi sabiendo quién es el asesino, pero luego llegamos a Scream 5 y literal ya olías a kilómetros quién era el asesino, entonces es como de, ay, no, 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 eso sí estaba, sí estuvo muy mal, no me gustó y por eso me desolucionó bastante. Por eso lo dejo en penúltimo lugar, porque la neta no es mal libro, está bien, la disfrutas, pero no me gustó eso. El otro que no me gustó y que creo que ya saben por qué y que además es una reseña de YouTube y si la quieren ver, está aquí enlazadita o aquí abajita en los comentarios, pues se trata del proyecto Joshua de Sebastian Pizze, que fue una novela que de verdad sí fue muy, ay, que no me gustó. El plot es de final, no salía a kilómetros, pero sí fue como de, no tiene sentido, no tiene sentido lo que me estás diciendo y tampoco tiene sentido el villano, el villano se me hace lo más olvidable de todo el libro. La acción es buena, la acción es buena, el thriller está bien, el suspenso, o sea, literal, sí te mantienen al filo del asiento, pero no, no está bien, no está bien esa parte, el final se siente súper apresuradísimo y luego los villanos los vencen de una manera tan estúpida que tú te quedas de, ay, no, ya, por favor, ya. Y literal, o sea, fue mi primer acercamiento con Sebastián Pizze y no me gustó. ¿Quieres saber más? Ahí está la reseña, chécatela, porque la verdad ahí digo más cosas todavía. Así que, pues eso, Sebastián Pizze, El Brito de Ochoa, no me gustó y es mi peor lector. Voy a poner este libro en segundo lugar porque, y no me piensen, no crean que estoy diciendo que es una porquería, al contrario, no estoy diciendo que este libro sea malo, no me estoy refiriendo y tampoco estoy tratando de, digamos, ensuciar a esta escritora, pero hay una cosa que yo amo de la ciencia ficción y es que puedes experimentar, puedes estar especulando y ella no especuló. Hubo cuentos que sí estuvieron bien, cuentos que incluso yo dije, están bien, están correctos, pero que incluso llegaron a ser muy cortos, a cortarse, como si literal se hubieran desarrollándose y de la nada llegan a la cuchilla y corta, ahí se queda. Y es como de, mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo cortaste? ¿Por qué no seguiste? ¿Qué está pasando? O sea, no se entienden. Y luego la idea que te quieren dar, el mensaje, a veces no se entiende y te quedas de, pues, ¿qué pasó? Y yo sé que la escritora se va a atacar. Me han contado bastante que esa escritora es atacarse bastante cuando uno habla mal de su libro y lo entiendo. Cada quien que, un escritor, posiblemente es su libro que sacas un bebé, es su bebé y lo entiendo, pero también es correcto y de humanos aceptar críticas que pueden apoyarte y más de lectores que saben de este género. En este caso, Ansibles Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio no es una buena lectura para mí en el año. Estuvo bien solamente por un cuento, un cuento que verdaderamente estuvo bien. Me llegó al corazón, lloré. Ese cuento sí estuvo bien desarrollado, sí se entendió la idea, pero los demás estuvieron muy cortados, que literal estaban, pero, llevando a un buen lugar y ¡puc! Los cortó. Y luego había un cuento que la verdad estaba tediosísimo. No se entendía, te daba hueva, literal, o sea, me daba ganas de saltarme páginas de ese libro. Pero estaba, literal, lo veía entre líneas, lo veía rápido porque estaba de llamarte, llamarte, llamarte. Y así. No me agradó esa parte, tío. Hay cosas tan bellas que sí metió. Hay ciencia ficción que está ahí, está ahí, pero faltó desarrollarse. No considero a Andrea Chapela como una antología que se pueda disfrutar al estilo como un Ted Chiang, una Úrsula Kaliwin, un Isaac Asimov, o como Bernardo Fernández de aquí de México. Pero es una ciencia ficción ligera para aquellos que quieran iniciar, está bien. Pero no lo recomiendo para aquellos que somos veteranos del género y que sabemos y conocemos del género. Entonces, si tú quieres leer a Andrea Chapela, es recomendable, sí. Pero, por favor, si tú ya eres veterano, a lo mejor no quieras hacer corajes o no quieras buscarle peras a lo mismo, está bien. Pero no, a mí eso sí falló, la verdad falló. Y si se ataca a la escritora, pues la verdad, ni modos, tendrá que soportar. Y por último, y la verdad, esta historia le tenía mucha fe y me decepcionó bastante. Me refiero a El Susurro de la Medianoche de Charles Legrand. Hice la reseña en Halloween. Bueno, no en Halloween, no es el terror, pero fue una decepción total. Todo lo que pasó en esa historia no tuvo sentido a veces. Estaba, pero en momentos en los que ni había terror, en los que no había pasado nada en esa historia, en los que incluso yo dije, güey, ¿y esto qué? Y pues obviamente Charles Legrand no me gustó porque dices, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿O por qué no ocurre esto? ¿O qué está pasando aquí? No estoy entendiendo nada. Está tan corto ese libro que luego a veces dices, ¿qué? Y luego describe tantas cosas que es como de, mami, vamos a lo que vamos, no te quedes ahí. Este libro es muy corto, no puedes estarte describiendo tanto. Pero bueno, El Susurro de la Medianoche, mi peor lectura hasta la fecha. Y la verdad, recomendado es para aquellos que inician con el terror. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Jiril Khan, The Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y bye bye.